Vamos a empezar un poco más tarde, pero entiendo perfectamente el retraso de los concejales por el corte de calle que tenemos en relación a la preparación de la Feria de San Miguel. Damos comienzo a esta sección plenaria. Antes de empezar, me gustaría decir que se han registrado dos propuestas, dos preguntas, por parte de dos concejalas del Partido Socialista, que no se van a emitir en este pleno porque no se han presentado a tiempo. Las tendremos como registradas para el pleno siguiente ordinario. El reglamento dice que tienen que estar con tres días de antelación y en derecho administrativo cuando no se especifica si son días hábiles o no se dan por hábiles. Por lo tanto, en el reglamento no se contempla la admisión de estas dos preguntas que las tendremos presentadas para el siguiente pleno ordinario. Pues, sin más, pasamos al punto número uno, que es la aprobación si procede de las actas del número 17 del 13 de julio, número 18 del 31 de julio y número 19 del 11 de agosto de 2023. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda. Disculpa. Respecto a la aprobación de las actas, simplemente voto a favor. No tenemos nada que añadir. Muy bien. ¿Tiene la palabra el portavoz de Aipro? A favor. ¿Tiene la palabra el portavoz o la portavoz? La portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes, señor alcalde. Bueno, nosotros sí que tenemos una cosita que es en el acta número 18, si nos vamos a la página 12. En la página 12, donde intervengo… Vamos a ver. Ay, se me ha ido. Donde viene la primera intervención del Grupo Municipal Socialista, al final indican que van a votar a favor. Y no es así, porque, de hecho, no votamos a favor, sino que nos abstuvimos. Vale, pues se da por corregido y no tiene mayor importancia el apunte. ¿En qué punto era? Es en la página 12, en la aprobación de la compatibilidad de los concejales. Resulta que en la primera intervención mía. Muy bien, pues tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Buenas tardes. A favor. Vale, pues se aprueba con la cuestión que aporta el Partido Socialista. Vale. Bueno, como punto número 2… Bueno, pasamos a la votación de la aprobación del punto número 1. ¿Votos a favor? Unanimidad. Como punto número 2, propuesta para su aprobación, si procede del señor alcalde presidente, para delegación de competencias del Pleno a la Junta de Gobierno Local en materia de precios públicos. Tenéis la documentación en vuestro poder y la propuesta que se hace es la de delegar en la Junta de Gobierno Local la siguiente competencia del Pleno, que es establecer, modificar o suprimir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Desde Izquierda Unida decimos rotundamente que no, que a pesar de que esta delegación de competencia es legal, consideramos que no es un acto ético, porque no podemos sustentar el argumentario de esta medida a favor en que simplemente se encuentra dentro de los parámetros de la ley. Porque, aunque esto sea así, consideramos que el Pleno es el órgano más transparente con el que puede contar un ayuntamiento. Y por esta razón, siendo conscientes de que todo aquello que afecte en materia económica al bolsillo de los arcenses debería ser única y exclusivamente materia de discusión y debate en el Pleno. Por ello, adelantamos que vamos a votar en contra de esta medida y no nos sirve de nada justificar de que ya se realizaba en legislaturas anteriores. Que otros lo hicieron y que por eso se vuelva a repetir en el tiempo. Si ya hemos roto algunas tradiciones, no tengamos miedo a romper otras. Por el mero hecho de no ser valientes. Por carcésar lo que es del César. Como dice el refrán. ¿La tiene usted? Sí. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz Aipro. Muy bien, señor alcalde, muchas gracias. Bueno, pues muy brevemente, como dice la propuesta, la realización de estas actividades a las que se refieren, pues requieren para su aprobación y gestión de una simplificación en el trámite y en los plazos. Por lo que es conveniente delegar la competencia de aprobación de precios públicos del Pleno en la Junta de Gobierno local. Y además es conveniente que estos precios públicos se establezcan por simple acuerdo sin necesidad de ordenanza reguladora. Por lo tanto, a favor. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, pues entendemos exactamente igual que ha hecho Izquierda Unida, de que es verdad que el órgano de máxima transparencia es el Pleno, pero también entendemos que por operatividad y simplemente por funcionamiento y por poder darle, pues, esa operatividad que necesitan muchas veces los actos culturales, sobre todo en nuestro pueblo, pues vamos a votar a favor para que se pueda hacer. Muy bien, muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Pues, como bien ha comentado, más que nada es por agilizar el funcionamiento. Está claro que la gestión son trámites simplificados y plazos menores, ¿vale? Y, como bien dice el Real Decreto Legislativo 2 barra 2004, el establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación sin perjuicio de sus facultades de delegación en la Junta de Gobierno local. Quiere decir que se hace conforme al Real Decreto Legislativo 2 barra 2004. Muy bien, muchas gracias, señor portavoz. Señora portavoz, simplemente me recordar que la transparencia está garantizada en la Junta de Gobierno local cuando nos presiden los dos federatarios del ayuntamiento, tanto el interventor de cuenta como la secretaria general del ayuntamiento y que ahí no creo que haya cuestión ninguna en cuanto a la transparencia o no que pueda darse en el órgano de la Junta de Gobierno local. La ley lo permite y lo hemos hecho con una cuestión de mera operatividad y que la simplicidad de la gestión en la Administración pública nos ayuden a que demos un mejor servicio, más eficiente, más rápido a nuestros ciudadanos. Entendemos que no podemos tener una burocratización demasiado grande dentro de la Administración pública y somos defensores de la simplicidad, de la simplificación dentro de los trámites administrativos y, por lo tanto, por eso traemos esta propuesta plena que creo que nos va a ayudar por el bien de todos los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera a la hora de realizar todas las cuestiones que se van a llevar en la Junta de Gobierno local. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? ¿Votos en contra? Bien, pues pasamos al punto número tres de este pleno, que es la propuesta para su aprobación si procede sobre la compatibilidad de actividad privada con la dedicación como personal eventual de don Óscar Roldán Soto. Como sabéis, pues, la cuestión que hace dirime es la posible compatibilidad en su actividad privada de Óscar Roldán Soto con las labores de personas de confianza en este ayuntamiento y la propuesta es autorizar esta compatibilidad de personal eventual de este ayuntamiento con la pertenencia a la sociedad mercantil de responsabilidad limitada y el ejercicio de su condición de administrador único teniendo en cuenta que desempeña funciones bajo el mando de la delegación de gédula en este caso y que resulta no competente en actividad afín al objeto social de la mercantil siendo la delegación de hacienda, delegación de urbanismo e infraestructura las que en materia de contratación podrían crear algún tipo de conflicto de intereses y, por tanto, bajo las siguientes limitaciones. Como decía, pues, obra la documentación en vuestro poder. Tiene la palabra el portavoz de Isquiel. Una vez más nos encontramos con una medida que podemos calificar de legal, pero no de ética. La compatibilidad laboral de una persona de confianza en el ayuntamiento es algo que está contemplado por la ley y que, por supuesto, es legal. No cuestionamos esto, pero consideramos de que no es ético. Y lo consideramos porque creemos que pueden producirse conflictos de intereses, a pesar de que se insista en que la delegación para la que trabaja este personal de confianza no existe ningún tipo de conflicto, pero sí creemos que somos personas y que incluso pueden existir presiones exteriores hacia esta persona en determinadas situaciones para que se barajen según los intereses que convengan. Oyendo más lejos aún, nuestra preocupación vuelve a estar recalcada en que ya no es una dedicación al 100%. Consideramos que el ayuntamiento tiene que ser una labor diaria en la que una persona, y en este caso también una persona eventual o persona de confianza, como lo conocemos, tiene que dar el 100% de sus necesidades para adaptarse a las necesidades de todos los ciudadanos de esta ciudad. Por ello, contábamos además incluso con la cuestión de que se cubre un puesto de trabajo que perfectamente podría ser cubierto por otra persona que sí se dedicara al 100% a esta materia. Por ello, volvemos a marcar, como ya hemos realizado en sesiones plenarias anteriores, nuestro no a este tipo de compatibilidades. Porque, vuelvo a insistir, la dedicación al ayuntamiento tiene y debe de ser exclusiva, porque creemos que así lo merece la ciudadanía de Arcos de la Frontera. Muchas gracias. Señor portavoz de Izquierda Unida, tiene la palabra el portavoz de Aipro. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues, según consta en el informe de la jefa del negociado de personal, se autoriza la compatibilidad, por lo que entendemos que no hay motivos para votar en contra. El interesado sabe las limitaciones que tiene y la responsabilidad que contrae. Así que, por nuestro lado, no hay nada que votar. Votamos a favor. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros vamos un poquito en la misma línea que hemos votado anteriormente cuando eran los concejales, precisamente con dedicación exclusiva y también compatibilizaban su tarea. Estamos hablando de un concejal que es administrador único en una empresa, de la que, además, ostenta… Bueno, un concejal, no, un cargo de confianza, disculpa. Un cargo de confianza que es administrador único de una empresa que tiene, además, el 33% de la propiedad de dicha empresa. Dicha empresa, además, se dedica a actividades de construcción especializadas en fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción, aire acondicionado, comercio al promedio de materiales de construcción, etcétera, etcétera. Es verdad que, a nivel legal, no podemos poner nada, no podemos decir absolutamente nada, puesto que tenemos un informe que está firmado por la jefa de personal, donde dice que ve positivo autorizar la compatibilidad de este personal eventual de este ayuntamiento con la pertenencia a dicha sociedad mercantil, puesto que dice que desempeña sus funciones bajo el mando de la delegación de Gédula, que resulta no competente en actividades afinas al objeto social de la mercantil, siendo la delegación de Hacienda y la delegación de Urbanismo e Infraestructura las que, en materia de contratación, podrían generar algún conflicto de intereses, por lo tanto, bajo las siguientes limitaciones. Nosotros entendemos que la delegación de Gédula es una delegación transversal, una delegación que, además, tiene que asumir también y participa activamente cuando se llevan a cabo materias de contrataciones, puesto que también piden y hacen los informes de necesidad de cada vez que se hace una contratación pública, cada vez que se necesita una obra, cada vez que se necesita una compra de cualquier material que afecta precisamente a este objeto social. Luego, realmente, no solamente ponemos en duda la legalidad en sí de dicha compatibilidad, sino que, además, vemos una vertiente, como ha dicho el compañero de Izquierda Unida, que es la vertiente moral y ética, que a nosotros la verdad es que nos parece que, en este caso, se salta todas las vertientes de la moralidad y de la ética, puesto que una persona que pueda influir positivamente en todas estas materias, que vuelvo a repetir, son transversales en la delegación de la barriada de Gédula y que pueden influir, al fin y al cabo, en la delegación de Hacienda y en la delegación que lleva todo el tema de materias de urbanismo e infraestructura, pues, consideramos que éticamente y moralmente no debería de haberse ni propuesto siquiera por parte del señor alcalde de esta entidad. Aún así, volvemos a decir que vamos a mostrar nuestro profundo no a esta compatibilidad, que asumimos que, por la mayoría absoluta que tiene este equipo de Gobierno, gracias al voto de AIPRO, pues, va a salir adelante, pero que, desde luego, estaremos muy expectantes y vigilaremos mucho y muy de cerca pues cualquier tipo de materia que pueda llegar, pues, aparejado, cualquier tipo de relación entre esta empresa y las materias que aquí se indican. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. En principio, pues, contestando al portavoz de Izquierda Unida y a la portavoz del Partido Socialista en el tema de moral y ético, como bien dice el informe, es un informe de la jefa del negociado de personal, donde se propone autorizar la compatibilidad, como bien se explica perfectamente los antecedentes. De hecho, la empresa, el funcionamiento, el objeto social de la empresa no tiene nada que ver con las actividades. La delegación de gédulas no tiene competencias ni en urbanismo, ni en hacienda, ni en infraestructuras, aunque desde la delegación es una delegación que pide que hace los informes de necesidad, pero no tiene ninguna competencia ni en hacienda, ni en urbanismo, ni en infraestructuras. Él es personal de confianza al 75%, no, al 200%, porque él está sábado, domingo y a la hora que lo necesitemos. Es un personal de confianza que, aunque esté contratado al 75%, está para nosotros al 200%. Y, como bien dice el informe, está claro que lo que es la delegación de la jefa del negociado de personal autoriza la compatibilidad. Y, bueno, la normativa aplicable está ahí y la ley solamente hay que mirarla. Es compatible. Estamos a favor. Vale, muchas gracias, señora portavoz. Me gustaría comentar que la ética no se presume, la ética se practica, que es una cuestión muy importante. Y creo que es atrevido hablar de presiones porque se está presumiendo mala fe por parte del equipo de gobierno y por parte de esta persona. Me parece de muy mal gusto empezar con un discurso destructivo, ya que presumimos que la buena fe es la que debe de obrar dentro de la labor pública. Y si usted se refiere a trabajar al 100% por la política, lo que tiene usted que hacer, señor portavoz de Izquierda Unida, es renunciar a su prestación porque usted no se dedica a la política al 100%. Usted también tiene una actividad profesional distinta a la labor pública y usted, sin embargo, recibe una asignación pública por la labor como concejal que realiza. Por lo tanto, es un poco incongruente el argumento que usted acaba de dirimir en este acto. Por lo tanto, me gustaría dejar eso bastante claro. Y también me gustaría dejar bastante claro que, por favor, señor concejal, usted no tiene la palabra, por lo tanto, le apercibo a que no haga ningún tipo de comentario mientras que este alcalde esté hablando. Y si le hace gracia, aguardó usted la sala si le parece bien. Y otra cosa que me gustaría aportar es que esa persona de confianza asume que su empresa no va a vender absolutamente nada al ayuntamiento mientras que esté ejerciendo la labor que va a ejercer. Por lo tanto, está causando un perjuicio económico a la mercantil que representa. Esa es una cuestión que tienen que tener usted bastante claro. Que este señor va a recibir una asignación a tiempo parcial y, sin embargo, va a dejar de recibir la oportunidad o no que pueda tener su mercantil, su empresa, por dedicar trabajo al ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Por lo tanto, como alcalde, asumo con toda la responsabilidad del mundo la buena labor que va a realizar Óscar Rodán Soto al frente del cargo de persona eventual que le toca realizar, estoy convencido, como decía al principio de mi intervención, que la ética no se presume, se practica. Y nosotros no hemos pasado examen ninguno a las personas de confianza que han echado en estos equipos de gobiernos anteriores absolutamente a nadie. Por lo tanto, me parece atrevido y de muy mal gusto realizar estos valores de gestión, de ética, perdón, y de moral antes de ver siquiera el tiempo que va a dedicar y el trabajo que va a realizar esta persona al frente de la labor que le va a corresponder. Y decía la señora González que se va a aprobar porque teníamos mayoría absoluta. También faltaría que aportáramos a la voluntad que han tenido los ciudadanos de Arcos de la Frontera de que estemos aquí gobernando y de que ustedes estén ahí frente sentados. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Hay réplica. Perdón, hay réplica. Disculpe, tiene la palabra el portavoz de Kirchner. Disculpe. Ya que hablamos de ética, creo que también es importante preguntar antes de alegar o preguntar antes de señalar. Mi situación laboral es de desempleo. Se lo recuerdo, señor alcalde. A lo mejor tiene que hablarme un poco más por guasa y preguntarme. Lo digo porque usted ha dicho que yo estoy cobrando de mi trabajo y del ayuntamiento. Recuerdo, cobro si vengo. Si no vengo, no cobro. Como han pasado en anteriores juntas de portavoces. Cobro si vengo. Si no vengo, no cobro. Y si tengo... Estoy hablando, por favor. Y si tengo un trabajo que es, y es así por ley, compatible con mi actividad como político en la oposición, puedo desempeñarlo. Y si tengo que sacrificar una cosa por otra, tendré que ser yo quien decida si sacrifico una cosa u otra. En ningún momento he cuestionado eso ni he cuestionado de que el delegado sacrifique una cosa u otra. Simplemente de que en el informe viene un 75% de la dedicación, no un 200%. Lo digo porque ahí es lo que pone en el informe. Y lo digo porque en ningún momento he querido lanzar ningún tipo de ataque destructivo. Simplemente reflejar que la ética también se trabaja. Y se trabaja con este tipo de medidas. Y se trabaja también no cuestionando si mi situación es de empleado o desempleado. Porque nadie es consciente de ella, solamente yo. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Señor Raipro, no tiene nada que decir. Tiene la palabra portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Yo, antes de contestar y dar mi nueva versión, sí que quiero apostillar la intervención del compañero anterior. Y es recordarle a usted, señor alcalde, que como bien sabe usted, además por su formación jurídica, nosotros no estamos en nómina. Nosotros, la oposición, cobramos asistencia a los órganos colegiados. Nosotros no se nos presume una dedicación exclusiva, única y exclusivamente, por cobrar una nómina y estar o tener que tener una dedicación plena a este ayuntamiento. Tal como usted ha dicho, la barriada de Gédula no tiene competencia. Y tal como ha dicho la portavoz del Partido Popular, no tiene competencia en las materias de contratación. Pero sí influencia. Y esas no las podemos olvidar. Porque, vuelvo a decir, son delegaciones que son transversales. Y todas las demás delegaciones tienen sus influencias en este tipo de delegaciones, como lo ocurre al Barrio Bajo, a barriadas rurales o a Gédula. La jefa de personal, o el departamento de personal, es verdad que hace un informe técnico. Y, en este caso, hace un informe técnico que, además, es jurídico. Yo no pongo en duda de que el señor Óscar Roldán vaya a hacer un trabajo estupendo como persona de confianza. Yo no pongo en duda la honradez del cargo de confianza. Yo lo que quiero resaltar es que la vertiente ética y moral se la pido a usted como alcalde de este ayuntamiento. Es usted el que tiene que velar no solamente por sus votantes y los votantes de AIPRO, que son los que le han permitido sentarse en ese sillón como alcalde, sino también por el resto de los ciudadanos y ciudadanas de Arco. Y el resto de ciudadanos y ciudadanas de Arco saben perfectamente que la parte moral y ética va perfectamente ligada a que esta persona, que tiene influencias o que tiene repercusiones dentro de una empresa privada, mercantil, que tiene un objeto social que está ampliamente ligado con cualquier actividad del ayuntamiento, porque, vuelvo a decir, son transversales las delegaciones, pues, obviamente, se va a ver perjudicado lo que es la transparencia o la libertad de mercado que hasta ahora hemos tenido en este ayuntamiento. Simplemente quiero resaltar que se la atribuyo a usted como alcalde y que no le atribuimos para nada ni creemos que el señor Óscar Roldán no vaya a hacer ni bien su trabajo ni que falta su honradez. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Pues, vuelvo a reiterar lo mismo, el tema de las competencias. La delegación de Gédula no tiene competencias con la delegación de Hacienda, ni de Urbanismo, ni de Infraestructura. Que hay competencias, no hay influencias. Es que no entiendo el tema de las influencias. No tiene por qué haber influencias. Lo que tiene que haber es competencias. Y competencias no lo hay. Y si nos vamos a la ley, pues, la ley creo que es del año 84. Es bastante…, vamos, que tiene sus años ya. No es una ley que se haya sacado nueva para el tema de las incompatibilidades. Es algo que lleva existiendo hace más de 30 años. Muchas gracias, señora portavoz. Y yo le agradezco a la señora portavoz del Partido Socialista que me atribuya a mí la moralidad y la ética porque al final soy el que dirige este Gobierno. Y la responsabilidad es solamente mía. Pero ustedes han votado en contra de que Roldán Soto pueda entrar como persona de confianza en este ayuntamiento. Usted no pone en duda que lo vaya a hacer bien mal, mejor o peor. Pero usted trae aquí un discurso hoy de ética o de moral que va en contra completamente de que esta persona pueda estar o no ejerciendo las labores que va a desempeñar cuando aprobemos esta cuestión. Por lo tanto, yo le pido congruencia en sus argumentos. Y yo asumo toda la responsabilidad del mundo en cuanto a ética y a moral se refiere porque estoy completamente convencido que no va a haber ningún tipo de conflicto. Y eso lo veremos después. Ustedes tienen toda la libertad y estarán pendientes, como dicen. Estén ustedes todos los pendientes que quieran que les pueda asegurar que esta persona que la conozco de buena tinta no va a tener ningún tipo de problema ni de influencia a la hora de poder llevar a cabo una buena gestión pública, que es lo que van a hacer en sus funciones. Además, insisto y recuerdo lo que acabo de decir al principio. Está acondicionando a su empresa, de la que viven, el resto de personas que forman parte de ella, a que no pueda contratar con el ayuntamiento de Arcos de la Frontera, causándole un perjuicio económico a la misma. Por lo tanto, estén ustedes vigilantes y no se preocupen porque si quieren vigilar van a tener bastante tiempo para detenerse porque no vamos a dar ni una oportunidad de que haya absolutamente nada ilegal, irregular o fuera de ética o de moral, como ustedes dicen. Y el señor portavoz de Izquierda Unida, yo en ningún momento he entrado en su ocupación laboral o no. En ningún momento. Usted estaba exigiendo al señor Roldán que estuviera al 100%. Yo le digo que si usted no está al 100% de la política, está haciendo lo mismo que está haciendo él. Usted está recibiendo una asignación económica por el trabajo que desempeña como concejal y que es compatible, como es compatible legalmente, las funciones que él va a realizar. Lo que pasa es que él está en el Gobierno y usted va a estar en la oposición, pero es lo mismo y es perfectamente compatible para poder realizar estas funciones. Y una cuestión es que usted esté empleado o no. Ojalá tenga usted una vida laboral muy fructífera y yo seré el primero en alegrarse. Lo que sí le digo es que dedicarle el 100% a la vida pública no es lo que usted va a hacer como concejal. Y si usted no quiere que este señor cobre como concejal, pues también renuncie usted a su asignación… Perdón, como concejal no, como persona de confianza, renuncie usted también a su asignación económica como concejal y tendrá congruencia en los argumentos que estamos dirimiendo aquí esta tarde. Vamos a pasar a la votación del punto. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? ¿Votos en contra? Bien, pasamos al punto número 4 de esta sección plenaria, propuesta para su aprobación si procede de la concesión de medallas honoríficas de la Policía Local. Sabéis que el consejo rector de honores del cuerpo de la Policía Local de este ayuntamiento pues ha remitido pues la información haciendo presidente Oliver Berrojeven, secretario Inocencio Montero Jurado, vocal 1 Luciano Muñoz Castaño, vocal 2 José Antonio Muñoz Castaño y vocal 3 Nerea García Losada. Tenéis en el listado pues todas las personas que van a ser condecoradas pues con estas distinciones por la labor que han desempeñado y por los años de trabajo que se han realizado durante estos años y también pues hay una serie de entidades que en fin que también reciben esta distinción como las distintas Cáritas de Arco y Cruz Roja por el trabajo que desempeñaron durante el COVID en nuestro pueblo. Así que bueno, nosotros pues pedimos que respaldamos que esta propuesta del consejo rector sea refrendada por este órgano plenario en relación pues a los motivos que se argumentan en la documentación que se aporta. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Desde Izquierda Unida consideramos que es esencial valorar y honrar el compromiso de aquellos que trabajan incansablemente para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad. Esto incluye a los agentes de policía y a los diferentes colectivos que dedican su tiempo y esfuerzo a cuidar y apoyar a nuestros vecinos. Es así una muestra de solidaridad y de reconocimiento otorgar estas diferentes medallas al honor a las distintas personas y colectivos que se proponen. Que día a día se esfuerzan para construir una ciudad más segura y más justa. En una labor que muchas veces arda y a menudo arriesgada y que merece nuestro aplauso y nuestra gratitud. Por ello mostramos un compromiso con estos agentes y estos trabajadores públicos y lo encontrarán en Izquierda Unida un pilar donde apoyarse. Porque la protección y el respaldo de aquellos que arriesgan su vida para ayudar a otros es algo incuestionable. En tiempos donde la colaboración y el esfuerzo conjunto son esenciales, celebramos que se reconozcan a estos agentes de policía y a los diferentes colectivos y personas involucradas. Y por ello el voto de Izquierda Unida es favorable. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de AIPRO. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, bueno, pues como dice la propuesta, según los acuerdos del Consejo Rector de Honores del Cuerpo de la Policía Local de Arco de la Frontera, se propone la concesión de la medalla de oro a la constancia, 20 años de servicio, así como reconocer actuaciones llevadas a cabo, reconocer el trabajo realizado y la dedicación en tiempos difíciles, concretamente a seis agentes de la Policía Local. De igual manera, se considera merecedores de la medalla de oro de la Policía Local a seis agrupaciones de cáritas por su colaboración y apoyo hacia las personas más vulnerables, así como a la Cruz Roja de Arco. De la misma manera, destacar también la labor importantísima que realiza o que ha realizado José María Márquez Delgado y don Rafael Yes Alberto por su total dedicación. En definitiva, agradecer a todos ellos su trabajo y dedicación. Voto a favor de AIPRO. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros, como no podía ser de otra forma, por supuesto, vamos a votar con un voto favorable a esta propuesta con decoraciones para la Policía Local y para los distintos cuerpos que se mencionan en este informe, en esta propuesta. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber participado activamente, sobre todo en la redacción y en la aprobación de este reglamento. Vemos que está dando ahora mismo su fruto y la verdad es que es un orgullo para nosotros ver el trabajo nuestro reflejado en la sociedad de Arco en estos momentos. Y, por supuesto, pues queremos sentirnos partícipes con todo lo que son las condecoraciones que se les van a dar también a todos los implicados, todas las fuerzas de seguridad y colectivos implicados en esa pandemia que, tristemente, tuvimos que atravesar en el año 2020. No me voy a reiterar en leer todo, porque ya lo han dicho los demás portavoces, y voto favorable del Partido Socialista. Muy bien, muchas gracias. Señora portavoz, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Pues nuestro voto, lógicamente, es favorable, pero sí quiero hacer mención, por lo menos con el primer apellido, a todas las personas, ¿vale?, sobre todo porque, hombre, todos hemos votado a favor, pero ninguno los hemos nombrado. Y quiero rápidamente hacer una mención rápida de todos, ¿vale? La concesión a la medalla de oro a la constancia, 20 años de servicio, al oficial Pedro Sañudo, agentes José Andrés Cabral, José Manuel Cama, Manuel Ángel Chacón, Marco Antonio Ruiz, Juan Carlos Ruiz, a la medalla Cruz al mérito del Cuerpo de la Policía Local, con distintivo blanco, 25 años de servicio, al oficial Juan Miguel Padilla y ahora a los agentes Antonio Bandera, Julio Barrios, Francisco Barroso, Francisco Manuel Expósito, Antonio José Fernández, Antonio Izquierdo, María del Carmen Partida, Esteban Pérez, Francisco Porrúa, José María Tellez. La medalla Cruz al mérito, con distintivo azul, 30 años de servicio, al agente Francisco Gil y al agente Manuel Ángel Medina. La concesión a la medalla Cruz al mérito del Cuerpo de la Policía Local, con distintivo blanco, al oficial Pedro Sañudo. La medalla de oro a las siguientes personas y colectivos, a Rafael Albertos, como jefe de la Policía, a Pilar Santiago, como teniente de la Guardia Civil, Diego Álvarez, como jefe de Bomberos, Francisco Hueso, como jefe de Protección Civil y Teresa Corrales, como directora del Centro de Salud. Luego, la gran labor realizada por Cruz Roja de Arcos y de Cáritas, a su coordinador Antonio Becerra, Josefa García, Nieves Muñoz, Manuel Padilla, Ana María Rodríguez y Antonio Muñoz. Y de Cruz Roja, a su coordinador Miguel Salas. Luego, por su labor, durante toda esa coordinación con la Policía, a José María Márquez y a Rafael Yesa. En la coordinación de la jefatura, al subinspector José Antonio Muñoz, así como a la jefa de Servicios Sociales, Inmaculada Díaz. Y medalla de oro de la Policía Local, a José Antonio Muñoz, a Inmaculada Díaz, Rafael Yesa y José María Márquez Delgado. Luego, una condecoración en base a la formación, una medalla de oro al mérito policial, a Isidoro Veneroso y José Antonio Pérez. Sin más, nuestro voto es a favor. Muchas gracias, señora portavoz. Turno a la red clínica, Partido Crinidad, Aipro, Partido Socialista, Partido Popular. Vale, pues entonces vamos a pasar a la votación del punto. Lo que sí me gustaría, como alcalde, en primer lugar, es felicitar a todas las personas que van a ser condecoradas en el día de mañana en este acto por la predisposición que tienen hacia sus vecinos, hacia Arcos de la Frontera y el trabajo que realizan día a día. Sin ir más lejos, pues tenemos aquí a nuestro señor interventor, que es condecorado por las labores que realizaba anteriormente. Te felicito personalmente, Rafael, creo que más que merecido y justificado esta condecoración. Y también, pues agradecer al resto de policías municipales que trabajan día a día duro en nuestras calles por tener un pueblo seguro y un pueblo con todos los servicios que necesita. Más aún ahora que estamos en vísperas de una feria donde se hace todavía más necesaria la protección de todos nosotros, de todos los ciudadanos de Arcos, y que con la Junta de Seguridad, con Guardia Civil, Protección Civil, Sanitario, Bomberos, etcétera, pues podemos estar tranquilos y seguros de tener una feria con todas las garantías posibles. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Pasamos al punto número 5. Propuesta para su aprobación, si procede, de desestimación de las alegaciones a la aprobación inicial de modificación puntual número 61 del Plan General de Ordenación Urbana. En la documentación que obra en el poder de todos los grupos municipales, pues ven cómo se desestima, pues, íntegramente las alegaciones que se realizan por parte de los recurrentes, en este caso, pues, de Richard Golding y la entidad Bodega Estesalia, respecto a la aprobación inicial relativa a la modificación puntual 61 del Plan General de Ordenación Urbana, como modificación de la ordenanza Zonas de Granada con Valores a Recuperar. Así que, realizadas, pues, las instancias de la Compañía General de Canteras S.A., Hormigones y Árido Titán S.L., Industria ZB S.L., se confirma íntegramente las fundamentaciones fácticas y jurídicas del acuerdo plenario de 24 de febrero de 2023. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bueno, desde Izquierda Unida vamos a presentar la abstención en este punto, porque, contando con toda la documentación que se nos ha entregado, queremos leerla detalladamente, informarnos bien de todas las cuestiones que rodean a este pleito. Y, teniendo en cuenta que comenzó en la anterior legislatura, consideramos que es la postura más adecuada al no conocer todavía en profundidad esta cuestión. Por ello, no queremos poner ningún tipo de trabas al equipo de Gobierno en este sentido, que se resuelva favorablemente y que sean los equipos jurídicos quienes se encarguen de determinar qué es lo que se debe seguir. Simplemente estaremos atentos a cómo se vayan desempeñando las diferentes actuaciones y siguiendo el tema en breve actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Aipro. Muy bien, señor alcalde. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta, ya que entendemos que, con la documentación que se nos ha aportado, pues está perfectamente razonado el voto a favor. Así que, nada más que decir. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en este caso estamos hablando de dos alegaciones a esta modificación puntual, efectuada precisamente por el señor Richard Golding y, además, como persona física y como representante de bodegas Tesalias. Entendemos que, con la documentación facilitada y los informes técnicos y jurídicos que se aportan al expediente, pues no nos queda más remedio que decir que también tenemos que votar a favor en este punto. Pero lo que sí que es verdad es que le queremos desear desde aquí, desde el Grupo Municipal Socialista, pues todo lo mejor a la bodega Tesalias, a Richard Golding y, por supuesto, también a Industria ZB y a hormigones áridos. Muy bien. Muchas gracias, señora portavoz. ¿Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular? Nuestro voto es a favor y, como bien dice el informe jurídico, se desestiman las alegaciones presentadas tanto por Richard Golding como por lo que es bodegas Tesalias. Tanto Richard como Tesalias adquieren la finca colindante con la finca donde existe esta extracción minera desde 1988. Visto el informe jurídico, votamos a favor porque se desestiman, lógicamente, las alegaciones presentadas. Muchas gracias, señora portavoz. Turno de réplica. ¿Quiere de unida? ¿Aipro? ¿Partido Socialista? ¿Partido Popular? Pues pasamos a la votación del punto. ¿Voto a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. Atención, perdón, disculpa. ¿Hace frío? ¿Estáis bien? Sí, hace frío. Fernando, ¿te importaría bajar un poco el aire que hace un poco de frío? Gracias. Bueno, pasamos al punto número seis. Propuesta para su aprobación si procede de constituir la mesa local del Flamenco junto al nombramiento de la misma. La mesa local del Flamenco es una reivindicación que nos hacen, pues, desde el mundo del Flamenco de Arco de la Frontera, tanto aficionados, artistas, empresarios, personas ligadas a esta disciplina cultural y artística con tanto arraigo en nuestro pueblo y que nosotros hemos cumplido con ellos y traemos a este pleno, con el trabajo que tiene detrás, pues, el delegado de Cultura, en este caso, la delegación municipal, para dar voz a los flamencos de Arcos de la Frontera y que la mesa local del Flamenco se convierta, pues, en un instrumento de comunicación entre la sociedad civil y el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Por lo tanto, es un compromiso que cumplimos con todas las personas ligadas al flamenco y que, si lo aprobamos en este pleno, a partir de hoy tendrán una voz más para hablar de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra cultura a través del flamenco en Arcos de la Frontera. Será una mesa de carácter consultivo, no vinculante, como es normal. Las mesas tienen ese carácter como una suerte de comisión. Y hoy lo que venimos a aprobar es la constitución de la misma, con los cargos más elementales, que en la documentación que tienen los grupos municipales aparezco yo mismo como alcalde, como presidente de la misma. En este caso, Francisco Garrido Oca, que este año ha sido la medalla de oro de la Virgen de las Nieves, de la velada, ocupará durante este año la vicepresidencia de honor de la mesa. Se ha decidido, pues, que las personas que ostenten la medalla de la velada de las nieves, pues, durante todo este año sean vicepresidentes de honor de esta mesa del flamenco. También tenemos a don José Jiménez Salguero, presidente de la Peña Flamenca de Arcos, como miembro nato y primer vocal. A don Carlos de la Barrera Candón, como presidente de la Tertulia Flamenca de Arcos, como miembro nato y segundo vocal. Y a don Andrés Camarena Muñoz, como delegado de Cultura en calidad de secretario. Voy a especificar que esta es la constitución de la mesa, pero que nuestra idea es que la mesa, pues, esté formada, pues, por más personas. Evidentemente, pues, gente ligada al mundo del flamenco, donde habrán artistas, donde habrán escritores, donde habrán poetas ligados al flamenco, donde estén representados, pues, todas aquellas personas que tengan algo que ver, pero algo que decir en el mundo del flamenco en arco de las fronteras. Insisto que esto es un compromiso que cumplimos con ello, que nos lo pidieron, y que hoy, pues, venimos a aprobarlo a esta sección plenaria. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bien, como bien ha señalado el señor alcalde, la constitución de la mesa del flamenco es una necesidad urgente y un compromiso con nuestra cultura y con los trabajadores del sector. Y, además, tenemos que tener en cuenta que debemos de proteger y promover flamenco como un pilar de nuestra identidad, algo que forma parte de los andaluces, una fuente que debe ser enseñanza y un medio que sirve para dignificar a los trabajadores del sector. La creación de esta misma estaba también incluida en el programa electoral de Izquierda Unida y, a lo largo de toda la campaña electoral, mantuvimos diferentes encuentros con profesionales de este sector que nos demandaban que se constituyera una mesa de este estilo para así poder en valor la cultura flamenca en arcos de las fronteras. Es por ello que invitamos a todos los partidos políticos a que voten a favor, como vamos a realizar nosotros, para que se convierta esta mesa en una herramienta útil y que logre colocar a Arcos de las Fronteras como la capital del flamenco. El flamenco es una de las manifestaciones culturales más significativas de Andalucía y, sobre todo, de la Sierra de Cádiz, donde el arco está en el corazón, donde la tradición y la autenticidad son pilares fundamentales en la vida cotidiana del flamenco. Así que pedimos a todas aquellas personas del pueblo de Arcos de las Fronteras que crean que puedan aportar algo, que puedan participar de forma positiva y construir, junto a esta mesa del flamenco, que participen en ella y que sea una mesa que sea de utilidad y, sobre todo, que ayude a convertir a Arcos en un referente. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Aipro. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues, lógicamente, votaremos a favor de esta propuesta de la Delegación de Cultura. Al igual que Izquierda Unida y, seguro que el resto de partidos políticos, creemos que será muy positivo para nuestro pueblo contar con una mesa local de flamenco que dé relevancia al flamenco de Arcos y que sea un foro de información de la programación y actividades que se organizen. Así que voto a favor de Aipro. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista, y como no podía ser de otra forma, pues, vamos a votar también a favor. Para nosotros también es muy importante el que se constituya esta mesa local del flamenco. Consideramos que el flamenco y el desarrollo de la actividad del flamenco en nuestra ciudad, pues, no solamente es un atractivo turístico, sino que, además, tiene su vertiente cultural, educativo y todo lo que se ha mencionado anteriormente por los distintos portavoces. Y nosotros lo que sí que tenemos que hacer es un pequeño hincapié, que ya lo dijimos en las comisiones informativas, y es que nos parece que, precisamente, por la trascendencia y por la importancia de esta mesa, se debería de haber constituido desde un primer momento, pues, incorporándose lo que son los estatutos, las normas de funcionamiento, así como una representación de los distintos grupos políticos en este ayuntamiento. Por supuesto, también del resto de los colectivos, pues, que están relacionados con el flamenco en nuestra ciudad y, de esa forma, pues, se hubiese hecho desde un inicio, pues, una mesa del flamenco, pues, con la importancia que requiere y con la importancia que tiene que tener desde el principio y desde su origen. Pero, por supuesto, votos favorables del Partido Socialista. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Gracias, señor alcalde. Nuestro voto, lógicamente, es favorable y, además, como bien has dicho, señor alcalde, además del compromiso con el flamenco, resulta que tenemos una ley totalmente novedosa, la ley 4 barra 2023, publicada en abril, es la ley andaluza del flamenco. Conforme a los principios de esta ley, se centra el fomento del flamenco como elemento singular de la cultura andaluza. Quiere decir que tenemos una ley totalmente novedosa en Andalucía que respalda y va a fomentar el flamenco. Así que nuestro voto es favorable. Gracias, señora portavoz. Turno de réplica. Pues pasamos entonces a la votación del punto. ¿Votos a favor? Simplemente apuntar que esto es la constitución, simplemente, de la mesa del flamenco, evidentemente tendrá sus estatutos organizativos de funcionamiento, de composición de la misma y ahí intentaremos que esté representado el máximo volumen de personas ligadas con este mundo para darle la importancia que tiene que tener esta mesa. Pues simplemente aprobamos la institución de la misma y se ha hecho pues con el delegado de cultura, conmigo mismo como alcalde y con los representantes de las distintas peñas flamencas que ahora mismo son los únicos órganos institucionalizados que existen de cara al flamenco. No existen otros órganos que estén constituidos como tales, por eso hemos querido empezar pues con lo que legalmente existe y a partir de ahí empezaremos a construir una mesa del flamenco que dignifique el flamenco de nuestra tierra, que dignifique arco de la frontera, la voz del flamenco y que nos sirva para, como decía, para instrumentalizar una voz más participativa dentro del flamenco en arco de la frontera. Pasamos entonces al punto número siete. Señor alcalde, nos gustaría si pudiera hacer un inciso para que pudiéramos hablar a los portavoces de los siguientes puntos, de los dos puntos siguientes. ¿De los dos puntos siguientes? Los portavoces, venga, vale, pues un minuto de receso. Con el pleno, tras reunión de los portavoces de los distintos grupos municipales y previa advertencia de la existencia de un protocolo para que regula lo que queremos conseguir en el punto número siete y número ocho de este pleno, hemos tomado la decisión de que decaigan los dos puntos y pasarlo al pleno ordinario siguiente de previa tramitación con el reglamento que está previsto y aprobado en este ayuntamiento. ¿Vale? Bien, pues pasamos entonces al punto número nueve, que es la propuesta para su aprobación si procede de la moción dictaminada contra la tramitación de una ley de amnistía que presenta el Grupo Municipal Popular. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Respecto a este tema, siendo sincero, consideramos que esta moción que hoy presenta el Partido Popular no tiene cierto sentido. Porque si atendemos a la ley 50 barra 1997, del 27 de noviembre, sobre ley del Gobierno, esta dice que el presidente del Gobierno en funciones no podrá proponer a Rey cuestiones como la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales, plantear la cuestión de confianza, proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Y es más, el Gobierno en funciones no podrá ejercer facultades como son aprobar un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado o presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, donde el Partido Popular tiene la mayoría en la actualidad. Pero más allá, leyendo esta propuesta de moción, en el punto número uno, el Partido Popular plantea rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado, no individualizado, para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito. Cuando una de las amnistías fiscales más importantes que se han producido en este país fue la que en el 2012 el Gobierno del señor Rajoy y su ministro Cristóbal Montoro presentaron y que supuso librar a más de 30.000 personas beneficiadas, entre ellas personalidades destacadas como independentistas catalanes como Puyol o, entre otros, Rato o Bárcenas. Pero más león. Y tocando el tema de los indultos, en 1996 el Partido Popular dio a 15 miembros de Tierra Libre el indulto, que a su juicio y creo que también en 1996 serían considerados como flajantes delincuentes. No sé si quieren distraer la atención de la fallida sesión de investidura que el señor Feijó puede que tenga el día 27 o si es que no confían en su candidato porque yo si se presentara Yolanda Díaz a la sesión de investidura y hubiera sido propuesta por el Rey confiaría en que conseguiría todos los apoyos posibles de todos los grupos que representan a los españoles en el Parlamento para ser la presidenta de España. Solo hay que ver las declaraciones de Cuca Gamarra esta mañana para comprobar que incluso en el seno de su partido ya dan por perdida esta investidura que aún no se ha producido. Mientras la solución al problema catalán que plantean algunos son los palos y la represión yo creo que hay que tender lazos de entendimiento que hay que buscar soluciones en el diálogo pero soluciones que sean efectivas como la que llevó a cabo José María Aznar con Jordi Poyol en el año 2000 donde para ser presidente de España firmó que Cataluña adquiriera más competencias en educación y que así CIU también pudiera gobernar en Cataluña yo creo que ese es el tipo de diálogo al que hay que llegar al del entendimiento no al de los palos muchas gracias Muchas gracias señor portavoz tiene la palabra el portavoz de Aipro Muchas gracias señor alcalde bien bueno pues la ley de amnistía que se pretende tramitar por el gobierno de Pedro Sánchez no es una demanda social y es ajena totalmente al interés general sino que es una amnistía que atenta contra algunos principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar los juzgados y la igualdad en la aplicación de la ley se quiere declarar inmune borrar sus delitos y evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano a personas que causaron la más grave crisis política después del 23 de febrero personas que han incumplido de una manera reiterada consciente y deliberadamente la constitución y el estatuto de autonomía demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado cuando se ha visto a una vicepresidenta del gobierno negociando con un delincuente prófugo de la justicia una persona huida desde hace seis años para eludir a la justicia española y que después comparecía para dejar bien claro que la amnistía y el derecho de autodeterminación son condiciones imprescindibles para facilitar la investidura de Sánchez y prolongar así su presencia en la musclora un gobierno entregado al separatismo con tal de conseguir la permanencia en el poder a un santajista que sabe que tiene acorralado a su víctima a muchos les tenía que dar vergüenza voto a favor Gracias señor portavoz tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista Muchas gracias señor alcalde bueno yo voy a intentar demostrar la irresponsabilidad histórica del Partido Popular en toda esta materia el preámbulo de la constitución española recoge que el pueblo español manifiesta entre otras su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la constitución y de las leyes conforme a un orden económico social y justo consolidar un estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos sus culturas y tradiciones lenguas e instituciones por lo tanto la convivencia es un valor supremo de nuestro ordenamiento constitucional que ha de inspirar la acción de todas las formaciones políticas en particular de aquellas que se dicen de estado lamentablemente hace mucho tiempo que el Partido Popular tiene conductas que no han ido precisamente en pro de la convivencia entre los españoles utilizando el conflicto territorial especialmente con Cataluña como arma política para intentar obtener mejores resultados en otros lugares de España la victoria electoral del Partido Popular en 1996 fue jaleada al grito de Puyol Enano habla castellano lo que años más tarde el propio Aznar definió como un poco jocoso semanas después el entonces dirigente popular pasó a hablar catalán en la intimidad tras la firma de los acuerdos del Majestic que propiciaron el traspaso de copiosas competencias a la Generalitat de Cataluña para la derecha política y mediática este era un pacto por la gobernabilidad elogiada por tierra mar y aire algo inaudito si tenemos en cuenta que tres años antes cuando Felipe González llegaba a un acuerdo con Jordi Puyol para formar gobierno esas mismas derechas le acusaban de humillarse y de comprometer los intereses de España para continuar en el poder se decía también que el pueblo español pagaría un alto precio para que González siguiera en el poder algo que nos suena en estos momentos una de las competencias transferidas a la Generalitat como consecuencia del pacto del Majestic fue la de tráfico con el pacto del Majestic además se eliminaron los gobernadores civiles se excedió el 30% del IRPF se traspasó el INEM y las políticas activas de empleo se modificó la ley de puertos para que la Generalitat nombre a los presidentes de los puertos de interés general y Cataluña aprobó una ley de normalización lingüística sin que el Partido Popular ni la derecha mediática rechistaran y a todo ello hay que añadir los indultos a 16 miembros de la banda terrorista Terra Llure que concedió el gobierno de Aznar en 1996 blanco y en botella si lo acuerda el Partido Popular incluso más es responsabilidad y pacto de Estado si lo hace el PSOE entonces se rompe España con tal de mantenerse en el poder durante la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña el Partido Popular volvió a demostrar su irresponsabilidad y su doble vara para medir mientras recurría ante el Tribunal Constitucional un sinfín de artículos del nuevo Estatuto Catalán Rajoy votaba a favor a artículos idénticos en otros estatutos incluida la bilateralidad por ejemplo a su vez Rajoy recogía firmas contra el Estatuto Catalán para pedir un referéndum sobre el mismo en toda España con la siguiente pregunta ¿considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones así como en el acceso a las prestaciones públicas? nuevamente se venía a decir que España se rompía y que no habría igualdad entre los españoles 17 años después la misma música la misma letra y España no se ha roto incluso a pesar de los ataques contra la convivencia del Partido Popular dos referendos ilegales y una declaración unilateral de independencia con el gobierno de Mariano Rajoy cuando España pudo romperse aquella tensión a la que Rajoy sometió las relaciones de Cataluña y el conjunto de España están consideradas como el inicio del proceso que tanta confrontación y división produjo entre catalanes y que sometió a tanta tensión territorial a nuestro país desde luego si ha habido un momento en el que España pudo romperse ha sido ese pero no otro y en ese momento el Partido Socialista apoyó al gobierno ante semejante desafío apoyando la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas para garantizar el respeto a la Constitución y el cumplimiento de la legalidad en Cataluña Cataluña está mejor hoy que en 2017 y España no se ha roto tras la moción de censura del 1 de junio del 2018 la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno no solo supone la salida de la Moncloa de un partido popular condenado por corrupción y el fin de sus políticas de recorte y precariedad que tanto daño infligieron a la ciudadanía española el nuevo gobierno socialista inicia una senda de diálogo en relación con Cataluña que continúa tras las elecciones generales del 2019 con el gobierno de coalición progresista una senda de diálogo que al contrario que lo ha hecho por el peso desde la oposición con el 155 nunca contó con el respaldo del partido popular nuevamente enfrascado en utilizar la confrontación territorial y al siguiente turno muy bien muchas gracias tiene la palabra la portavoz del partido popular gracias señor alcalde no me quiero alargar mucho nuestra propuesta para la moción contra la tramitación de la ley de amnistía que presenta el grupo municipal popular en el ayuntamiento de arco estamos a favor estamos hablando de la ley de amnistía que es de 1977 en una democracia europea consolidada como es la española una amnistía además atenta contra algunos de los principios básicos del estado de derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar los juzgados en 2017 como todos sabemos se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden constitucional la reacción del estado de derecho fue la aplicación del artículo 155 de la constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores todos los vimos durante bastantes días en televisión en las noticias todo lo que ocurrió aquel día de 2017 el Tribunal Supremo no fue el Partido Popular fue el Tribunal Supremo quien condenó a sus principales líderes apenas entre 9 y 13 años por sedición y malversación el principal de los responsables Carlos Puigdemont que huyó al extranjero entonces solamente quiero decir a los dos portavoces que van a votar en contra de esta moción bueno si están de acuerdo en que al señor Puigdemont se le den la amnistía gracias señora portavoz tiene la palabra al portavoz de Izquierda Unida simplemente dejar claro la portavoz del Partido Popular que nuestra posición es abstención no en contra pues perdón queda claro pero también añadir que yo personalmente pido que el punto sea retirado porque creo que carece de sentido si todavía no hay un gobierno y estamos en un gobierno en funciones si todavía no se puede tramitar una ley que tiene que ser poder legislativo es decir el senado y el congreso quien la aplique y quien la lleve a cabo que vamos a votar entiendo que una vez que el rey de España si los votantes del Partido Popular y sus dirigentes consideran que Feijó va a fracasar en su investidura que yo creo que no va a fracasar lo mismo la saca adelante a última hora con ayuda pues entonces que se vuelva a traer pero que carece de sentido que votemos algo que no se puede llevar a cabo o así lo entiendo yo personalmente por eso pido que se retire muchas gracias gracias señor portavoz yo creo que es voluntad de este grupo municipal traer esta propuesta estamos todos nuestros derechos en tiempo y forma y en la documentación que usted tiene si se la ha leído en el punto final lo que proponemos es rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito es una cuestión que se hablará a posteriori en casos que estén necesarios pero es que ahora mismo el gobierno de España está en estas negociaciones por lo tanto nosotros lo que pedimos como grupo municipal y en todo nuestro derecho es que haya un rechazo mayoritario de todas las fuerzas políticas que componen este pleno no hay nada más que pedir y estamos y creo que no estamos viendo nada absolutamente raro estamos hablando de que la negociación del gobierno de España se está debatiendo en función amnistía o no amnistía y lo que pedimos nosotros es un rechazo absoluto de la amnistía para el presidente Pedro Sánchez en funciones y para el resto de fuerzas políticas que están en la negociación tiene la palabra el portavoz de Ipro tengo si una réplica por mención tengo si una réplica por mención sin problema sin problema vuelvo a repetir puede que haya gente que se encuentre en negociación pero formalmente ningún gobierno en funciones puede negociar con nadie una amnistía es que no se puede negociar nada y es que es el poder legislativo quien tiene que decidir si esa amnistía se lleva a cabo o no me gustaría entonces que el partido popular y sus delegados estén también posicionándose en contra de la amnistía que llevó a cabo el señor Mariano Rajoy es su postura vale se agradecemos pero bien simplemente una aclaración en relación a la documentación que tenéis vale tiene la ahí Bruno quiere turno de réplica la portavoz del partido socialista nosotros entendemos que esta moción viene precisamente porque Feijói está intentando montar gobierno y era de obligado cumplimiento traer esta moción y nosotros por lo tanto vamos a contestar sigo por donde iba un diálogo que supuso decisiones difíciles como los indultos parciales a los líderes independentistas condenados por el 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia pero que ha dado frutos evidentes hasta el punto de que la situación de Cataluña y de España es mucho mejor hoy que en 2017 hoy es mucho mejor la convivencia entre los catalanes y de estos con el conjunto de España hoy es mucho menor la movilización del independentismo la última diada ha juntado a 115.000 personas lejos de la cifra de la anterior década y hoy se cumple la constitución en toda España salvo en la sede de Génova del Partido Popular donde llevan cinco años bloqueando la renovación del Poder Judicial y sí hoy también la primera fuerza política en Cataluña es un partido constitucionalista como es el PSC tanto en las elecciones autonómicas del 2021 como en las pasadas municipales y en las más recientes elecciones generales todo el relato anterior pone de manifiesto que con el diálogo como herramienta y la constitución como marco los frutos han sido más positivos para la convivencia y para la unidad de España la confrontación y la falta de respeto a los principios constitucionales que amparan la diversidad cultural y lingüística de nuestro país son una rara forma de garantizar la unidad de España nosotros desde el Grupo Municipal Socialista tenemos muy claro y como reflexión final convendría a la derecha hacer una reflexión sobre sus amenazas apocalípticas cada vez que gobierna la izquierda en España desmantelamiento de la nación mutación constitucional plantar cara con toda la determinación a un plan que quiera acabar con la constitución ya hemos visto que los mayores riesgos de ruptura se han producido con el Partido Popular en el gobierno son frases que preceden a convocatorias de movilizaciones que tienen el tufo de asonadas trumpistas y que ponen de manifiesto que no se digiere el resultado electoral ni se reconoce la legitimidad de los gobiernos que surgen de la votación de la ciudadanía y de las mayorías parlamentarias como señala el artículo 99 de nuestra constitución nosotros desde el Grupo Municipal Socialista tenemos muy claro que esta moción que presenta hoy el Partido Popular en nuestro pleno municipal es precisamente por intentar darle sentido a lo que el señor Feijó está intentando hacer en el gobierno central que es formar un gobierno que sabemos de todas y por todas de que va a ser imposible de formar y en ese sentido nosotros instamos al gobierno en funciones que siga haciendo diálogo que continúe con el diálogo porque es la única forma de poder llegar a una paz y a una convivencia normal en toda España y por supuesto estamos totalmente de acuerdo con el inciso que acaba de decir el portavoz de Izquierda Unida y es que no tiene sentido debatir esta esta moción ahora mismo muchas gracias muy bien muchas gracias señora portavoz tiene la palabra la portavoz del grupo municipal popular gracias señor alcalde solamente una cosita yo insto y animo al grupo municipal socialista como un partido mayoritario al ser los dos tanto este grupo municipal popular como el socialista a animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de estados que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral gracias muchas gracias señora portavoz voy a hacer mención para que todos nuestros vecinos pues vean qué es lo que se está trayendo a este pleno ya que nos han pedido en reiteradas ocasiones que retiremos la moción no la vamos a retirar se lo digo desde ya porque entendemos que estamos en nuestros derechos y entendemos que es una necesidad absoluta de cara al bienestar de nuestro estado después del resultado de las elecciones nacionales lo que pedimos es insisto en rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito considerar que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la constitución y compromete a todos los poderes su cumplimiento animar a los dos partidos mayoritarios y en este caso también bueno pues hay manifestado su voluntad de votar a favor de esta moción instamos tanto al partido socialista como izquierda unidad pues a buscar acuerdos de estado que efectivamente eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o que se aboque esto a una repetición electoral y lo que hacemos es dar traslado de estos acuerdos en el caso que se aprueben a la presidencia del gobierno a la vicepresidencia primera y ministerio de asuntos económicos y transformación digital a la vicepresidencia segunda al ministerio de trabajo y economía social al ministerio de política territorial y a los portavoces parlamentarios en el congreso y el senado así como a la junta de gobierno de la federación española de municipios y provincias mire las declaraciones de Junper Cataluña al día de las elecciones fue que su objetivo era romper España y desestabilizar el gobierno de España esos son los socios de gobierno que quiere Pedro Sánchez en Madrid nosotros no podemos participar de ninguna de las maneras de esto y por eso traemos aquí hoy pues esta esta moción que va ligada a la siguiente moción que traemos también desde el Grupo Municipal Popular porque entendemos que no podemos romper pues con la constitución ya que ustedes hablaban de la constitución española hablaban de de la ley de amnistía nosotros entendemos que el estado de derecho está por encima de cualquier tipo de negociación para acoger a toda costa el gobierno de la nación de un país que es lo que quiere hacer Pedro Sánchez por lo tanto esa es la justificación y el argumento que traemos aquí pero aquí lo que queremos hacer ver también es si tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista en arco de la frontera van a estar a favor del constitucionalismo o van a estar a favor de romper nuestro país que es lo que quieren hacer Junpar y Cataluña lo que quieren hacer el resto de fuerzas nacionalistas no lo digo yo lo dicen ellos es que está Pedro Sánchez negociando a cualquier precio seguir en el gobierno de España y os recuerdo que las elecciones las ganó el Partido Popular si esa es la manifestación democrática que ustedes nos exigen el Partido Popular en España fue el que ganó las elecciones nacionales y en arco también pero recuerdo por eso estamos gobernando estamos gobernando hoy y dejémonos de trucos retóricos que al final aquí lo que se está poniendo en cuestión es que Pedro Sánchez quiere ser presidente a toda costa y le digo al portavoz de Izquierda Unida tanto que usted de alardean de que todo sea democrático se adelantan ustedes mucho a los acontecimientos va a ser tan democrático se están saltando todos los procedimientos legales que tiene la democracia previsto para ver quién va a ser el presidente del gobierno en España la democracia dice que tenemos que hablar de la mayor representación de la voluntad popular y resulta que en este caso ha sido Feijor que ha ganado las elecciones nacional no ha sido Yolanda Díaz perdón ni ha sido Pedro Sánchez y estamos ahora mismo en una investidura que el rey propone al que ha ganado las elecciones nacionales para que pueda formar gobierno si después fallido lo tendremos que ver pero en principio el mecanismo democrático dice que Feijó es el que está obligado a formar un gobierno entonces que no se nos llene tanto la boca con la palabra democracia cuando nos adelantamos a los acontecimientos saltándonos todos los procesos democráticos que existen en nuestro país Señora portavoz del Partido Socialista el otro día vertió usted y permíteme que se lo diga porque es que viene al caso vertió usted unas acusaciones creo que duras y fuera de lugar contra la delegada de Hacienda en relación a la rueda de prensa que dio diciendo que estaba leyendo usted también hemos comprobado hoy que sabe leer perfectamente y que se ha leído perfectamente lo que le ha mandado del partido a nivel nacional que me parece muy bien pero seamos equitativos y seamos un poco más respetuosos si le parece con el resto de compañeros que están haciendo su labor pública y política en nuestro ayuntamiento y ya que les gusta hablar de la constitución el artículo 2 dice que la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española que es lo que quieren romper los partidos nacionalistas que ya lo han publicado y lo han manifestado públicamente por lo tanto nosotros vamos a votar siempre en contra de todas aquellas artimañas que sirvan para echar en el gobierno a toda costa como ha hecho Pedro Sánchez pero que nosotros de ninguna de las maneras lo podemos permitir porque el Estado de Derecho está por encima de cualquier tipo de negociación política para estar en la presidencia del gobierno y hoy en día el Partido Socialista es Junper Cataluña y es Bildu ¿os acordáis de Bildu? ¿sabéis quiénes son Bildu? ¿os acordáis de Rivatazuna? ¿nos acordamos de todos esos partidos que hicieron sufrir a tanto la sociedad española durante tantísimos años? pues eso es lo que es el Partido Socialista hoy y ese es el partido que quiere gobernar a toda costa aprobando una ley de amnistía porque ya no tienen nada más que negociar bajo la manga vamos a pasar a la votación del punto si os parece votos a favor atenciones votos en contra pasamos al punto número 10 propuesta para su aprobación si procede de moción dictaminada para la igualdad de todos los españoles que presenta el Grupo Municipal Popular conforme a lo previsto en el Real Decreto 2568 1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida simplemente recordar que como vemos aquí en la hemeroteca el señor Feijó también decidió sentarse en un principio con Jun por Cataluña para intentar sacar adelante una embestidura de gobierno que yo sigo apostando porque este 27 de septiembre habrá un gobierno en el señor Feijó no sé por qué entonces las declaraciones de Cuca Gamarra insisten los dirigentes del Partido Popular de que va a haber ya una nueva propuesta para para un nuevo presidente será el rey quien lo decida pero no nos ha dado acontecimiento porque todavía no se ha producido relacionado también con esta moción que presenta el Partido Popular que creemos que se encuentra en estrecha relación con la anterior y habiendo marcado ya nuestra postura simplemente recordar que si queremos ser garantes de la igualdad tenemos que retroceder también a veces en el tiempo y ser conscientes de que en el 2011 cuando el Banco Central Europeo pide al Gobierno de España que se modifique el artículo 135 de la Constitución Española para que sea el pago de la deuda lo prioritario Mariano Rajoy estuvo a favor de esta modificación modificación que se realiza en la Constitución Española sin ser sometida a ningún tipo de escrutinio a los ciudadanos españoles una medida en la que no hubo ningún tipo de negociación en la que los dos partidos mayoritarios acordaron esta cuestión por el mero hecho de pagar la deuda creo que si la prioridad del futuro presidente es decir de Núñez Feijó es garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y salvaguardar también la dignidad de esto que luche por ello y que sea el presidente de este país a mí me me reconfortaría saber de que es capaz de negociar y llegar a acuerdo con los distintos partidos que hay en el hemiciclo porque es y está contemplado por la Constitución que un gobierno esté formado por varios partidos como es el caso de Arcos de la Frontera y llegando al gobierno es como se puede alcanzar la igualdad y tomar medidas y actuar desde el gobierno es donde el señor Núñez Feijó puede actuar simplemente recordarle que para llevar a cabo una modificación de la Constitución Española de la Carta Magna se necesitan tres quintas partes de los votos de estas cámaras que se siente el señor Feijó a debatir y a entablar conversaciones para llegar a acuerdos políticos muchas gracias muchas gracias el portavoz y la palabra el portavoz muchas gracias señor alcalde bien está claro que España está pasando por un momento delicado en el que están en juego muchas cosas que han costado mucho tiempo y trabajo conseguir yo siempre he escuchado desde niño que los españoles somos iguales ante la ley y así lo he percibido siempre ante la ley y en cualquier otra circunstancia de la vida sin embargo ahora en este momento por razones principalmente políticas sobre todo de determinados territorios esta igualdad está amenazada es necesario que los dos grandes partidos lleguen a un acuerdo que consolide y blinde la igualdad de los españoles voto a favor gracias señor portavoz tengo la palabra la portavoz del partido socialista muchas gracias señor alcalde antes de entrar en el tema voy a contestarle a las preguntas que usted me ha hecho yo no he redactado ni la moción ni la respuesta estas mociones no deberían de haber venido a este pleno porque la verdad es que no tienen no tienen ni sentido siquiera que se esté debatiendo estas dos mociones en este pleno municipal pero si quiere usted poner otra vez la palestra a su delegada de hacienda ella quería dar a entender que había elaborado unos presupuestos y había tenido la oportunidad de oro de haberlos explicado y sin embargo tuvo que leer algo que le pusisteis por delante pero antes de que usted recuerde al partido socialista lo que tenga que acordarse me gustaría que usted se acordara y le pregunto ¿se acuerda usted de AIPRO? ¿de Ciudadanos? ¿de sus compañeros que dejó tirado en el camino? ¿de esa derecharrancia? ¿se acuerda usted de ello? antes de decírmelo no le voy a permitir impertinencia a la señora portavoz tan impertinente como la suya hacia mí no le voy a permitir ninguna impertinencia tan impertinente como la suya hacia mí tan impertinente como la suya hacia mí y le estoy diciendo que no se lo voy a permitir sí y le acabo de percibir ahora mismo pero yo tampoco le voy a permitir a usted como alcalde de que ponga en mi boca de que yo he faltado al respecto a la delegada de hacienda a los hechos me remito señora portavoz y vayamos al punto si le parece bien y me gusta bueno yo no lo entiendo pero bueno esta es la igualdad que usted quiere en esta ley argumentos para la moción ¿no? la moción no es más que una cortina de humo ante la investidura mentira de Feijó sin haberse votado y constatado que el PP solo puede apoyarse en Vox el Partido Popular ya está intentando evitar la formación de un gobierno progresista de un gobierno progresista presidido por un socialista Pedro Sánchez que aún no ha sido designado candidato por el rey es inaudito ver a Feijó y a todo el Partido Popular trabajar más contra una investidura que para la suya propia no es que Feijó no vaya a ser presidente y prefiera ir a la oposición porque no acepte determinadas condiciones no va a serlo porque muchos partidos no quieren que la ultraderecha sea determinante en la gobernabilidad los pactos del Partido Popular con Vox son inasuntos para otras formaciones políticas el PNV no está pidiendo amnistía ni referendo y le ha dado con la puerta en las narices porque en el paquete va la ultraderecha de Vox la única motivación de Feijó es salvar su pellejo político y que no le hagan lo que él le hizo a Pablo Casado por no alcanzar su objetivo gobernar en una entrevista reciente de la razón el 10 del 9 del 2023 decía que nunca ha llegado dando codazos a ningún dirigente de mi partido cualquiera lo diría sólo así se explica su propuesta para gobernar dos años para evitar su desfenestración interna Feijó sólo trata de ganar tiempo mientras hace perder el tiempo a todos los españoles y por eso esta moción para hacer perder el tiempo a todos los españoles y a nosotros la moción parte de una omisión importante el Partido Popular AP entonces no apoyó la constitución en el congreso y pidió la abstención en el referéndum el 6 de diciembre del 78 ahora quiere hacerse pasar por el sucesor de la UCD de Adolfo Suárez pero son el partido que fundaron Manuel Fraga y otros ministros franquistas tampoco apoyaron los estatutos de autonomía de algunas comunidades autónomas que ahora engloba en el consenso constitucional esa es la historia constitucional del Partido Popular y es lamentable que trate de apropiarse de lo que es de todos en este ayuntamiento se puede ver perfectamente cuando el partido socialista cuando un grupo municipal socialista ha gobernado este ayuntamiento ha sabido dar la igualdad a todo el mundo aquí se ve hoy en este pleno institucional donde una tiene que tragarse lo que el señor alcalde le venga bien decirle o le venga bien si no se lleva una amonestación y sin embargo no estamos en igualdad de condiciones igualmente se están viendo los funcionarios de este ayuntamiento que están viendo distintas varas de medir si son allegados al partido socialista que si son al partido popular por lo tanto no nos hablen a nosotros de igualdad muchas gracias señora portavoz tiene la palabra la portavoz del grupo municipal popular nuestro voto es a favor en referencia a la moción de lo que estamos tratando que es la moción por la igualdad de todos los españoles que presenta el grupo popular solamente leer el artículo 14 de la constitución española que creo que debe de quedar muy claro que se estableció como el primero de los derechos y libertades el que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza sexo religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social la exposición de motivo está clara en esta propuesta vale no me quiero extender pero si quería contestar no tiene nada que ver nuestro voto es a favor y quería contestar que la delegada de hacienda vale ha aprobado un presupuesto que lo ha trabajado que se lo ha currado vale porque yo la he visto día tras día y bastantes horas vale en menos de 90 días sin hacer el punto señora Portao sin nada más muchas gracias réplica si nada simplemente ser breve mostrar nuestra extensión dejar claro que votaríamos a favor sin ningún tipo de problema si ya tuviéramos un gobierno constituido porque creemos que está en consonancia una moción con otra que si más adelante si tenemos gobierno la vuelven a traer votaremos a favor sin ningún tipo de problema pero por ahora nos abstenemos gracias muchas gracias señor Portavoz réplica IPRO no Partido Socialista muchas gracias señor alcalde nosotros vamos a votar en contra porque entendemos que tanto esta moción como la anterior no tienen sentido en estos momentos precisamente por lo mismo que ha dicho el compañero de Izquierda Unida sin gobierno formado la verdad es que no tiene sentido ninguna de las dos propuestas pero vuelvo a decir y simplemente le contesto a la portavoz del Partido Popular puesto que ha vuelto a hacer referencia a mi persona que se ciña a las declaraciones que han vertido sus socios de gobierno en la radio municipal donde asumen perfectamente que el presupuesto que presentaste y era el que nosotros dejamos redactado muchas gracias muy bien muchas gracias señora portavoz es curioso cuando pedimos igualdad y votamos en contra de la igualdad cuando queremos tratar a Puigdemont ha tenido usted su tiempo de bueno pues vamos a hacer una cosa vamos a pasar a la votación si os parece y ahora después de mi intervención votos a favor votos a favor ¿tienes? vean una excepción y votos en contra del resto quería decir que es curioso perdón ¿es turno de réplica? no, no, no se ha votado el punto y me han dicho que no quería en turno de réplica bueno hacemos un receso de un minuto si os parece mientras que llega el portavoz y la portavoz vale pues vamos a continuar si os parece ¿vale? esperando que el interventor se incorpore a colación a la moción que acabamos de aprobar ahora mismo lo que quería decir que es muy curioso que tanto Izquierda Unida como al Partido Socialista se les llene la boca pidiendo igualdad cuando para Puigdemont lo que se estaba dirimiendo aquí era un trato completamente desigual en relación al resto de justiciables en España por lo tanto para mí la justicia está por encima de todo este tipo de cuestiones y es bastante curioso lo que se le voy a pedir señora portavoz del Partido Socialista es una cuestión ha dicho usted que a los funcionarios del ayuntamiento se les está favoreciéndonos en función de la afinidad o no al gobierno le he pedido que lo retire o que lo ratifique pero que conchen hasta que conchen hasta señora secretaria que conchen hasta lo que digo lo digo sin miedo me parece muy bien y eso le honra pero me parece que son unas afirmaciones bastante duras y que tendrán consecuencias evidentemente porque me parece que si hay aquí un trato de favor para alguien está la justicia y está el despacho del alcalde para atender a cualquier funcionario que no se encuentre bien atendido así que usted no se preocupe que esas afirmaciones tendrán tendrán bueno pues que vengan por favor por favor pido silencio para una parte y para otra ¿vale? la portavoz del Partido Socialista ratifica las afirmaciones que este gobierno está dando tratos de favor a funcionarios en relación a la afinidad política que tenga no, no, no yo no he dicho tal cual esas palabras pero sí que he dicho las que he dicho yo coge de la radio y tal cual lo ratifico la secretaria la secretaria no tiene escucha la radio la secretaria está aquí escuchando pues bueno reafirme usted lo que ha dicho tiene usted la oportunidad de reafirmar lo que ha dicho yo lo reafirmo no hay ningún problema vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes que me gustaría pero que me gustaría que la igualdad lo quiere decir usted señor Gambín lo quiere decir usted que está entre los dos que no tiene usted la palabra quiero decir usted si usted no me interrumpe mal lo digo yo dígalo usted que la igualdad que se estaba promulgando en la anterior moción me gustaría que la tuviesen aquí todos los trabajadores en este ayuntamiento que no se le viera condicionado por si han estado al lado de un partido político de una sigla o de otras única y exclusivamente eso porque me consta de que hay funcionarios que se están viendo perjudicados por ello ya está bueno pues entonces los funcionarios tienen abierto el despacho del alcalde cuando quieran para ser atendido y si tienen algún tipo de problema también tienen la justicia para acudir así que no se preocupe usted que lo tendremos en cuenta ¿vale? ¿ha dicho lo mismo que he dicho yo? no, no si se lo he dicho tal cual pero no que la caja que ponga es lo que quieren que ponga bueno queda recogido en acta es su voluntad y no hay ningún problema ¿vale? es su voluntad está usted en su derecho y se queda recogido es su voluntad de que se recoja en acta pero que yo no me retracto de lo que he dicho no, no pero que la voluntad es suya le estoy diciendo no, la voluntad no es mía le voy a decir una cosa estoy hablando yo ¿vale? yo creo que ya ha dado hoy bastante cancha como para que encima se me reprochen las cosas que estoy diciendo aquí y que la ha dicho usted y es su voluntad que de todo lo que acaba de decir ahora mismo aquí en relación a los funcionarios yo creo que he pedido es que se recoja en acta porque me parecen unas acusaciones demasiado graves como para dejarlas pasar por alto y aparte usted se ha ratificado como portavoz del Grupo Municipal Socialista ¿vale? ¿estamos de acuerdo en eso? si no está de acuerdo creo que queda bastante claro lo que le está pidiendo a la señora secretaria este punto ya se había votado anteriormente como punto número 11 como posibles urgencias no hay ningún punto no, no hay ningún punto dictaminado ¿vale? pasamos al punto número 12 que es la avación de cuenta del decreto número 1716 y 16 de agosto de 2023 nombramiento del personal eventual como cargo de confianza que ya se ha puesto a disposición de los distintos grupos municipales y que los habéis recibido con normalidad a salvo de que alguien me diga me diga alguna cuestión en contra nadie pues pasamos al número 13 de acción de cuenta de la modificación de decreto número 1345 de 29 de junio de 2023 nombramiento en la junta de gobierno y delegación de competencia ¿vale? pasamos al punto número 14 de acción de cuenta de la modificación del decreto número 1347 de área de gestión de delegación de delegaciones y delegados y sí, esto ya lo lo he comunicado que se ha entregado la documentación que la tiene todo el mundo creo que había recibido la documentación de la adopción de cuenta de alcaldía de 31 de julio de 15 de los distintos secretos de los distintos ¿puedo decir algo? sí, claro echamos en falta en estas opciones de cuenta precisamente el informe de intervención del cumplimiento del plan de ajuste se nos dio en la comisión especial de cuenta se dijo además por el señor interventor que se tenía que dar cuenta en el primer pleno ordinario que hubiese con posterioridad a dicha comisión especial de cuenta y nos ha extrañado que no viniera pero mi pregunta es que sí es porque es favorable a la gestión del equipo de gobierno del PSOE la verdad que creo que se me ha ido lo siento pero lo mandaremos por correo electrónico y daremos cuenta en el siguiente pleno bueno pues se os enviará por lo tenemos no lo dio en mano ah lo tenéis vale pues ya está lo traemos en el siguiente pleno ordinario y pido disculpas por el error que asumo yo las consecuencias sin ningún tipo de problema vale en el apartado de ruegos y preguntas ruego que formula el grupo municipal izquierda unida para que se tome la medida necesaria de acceso a la plaza de la caridad y mucha la palabra simplemente indicar que hemos entregado por escrito al delegado correspondiente el ruego que el pueblo de Alco nos realiza y que puede enviar y que también entrega alcaldía y secretaría y puede enviar a todos aquellos compañeros que lo necesiten en el que los vecinos nos invitan a tomar medidas para modificar el acceso superior de la plaza de la caridad y que sea así compatible con el acceso para discapacitados o personas con movilidad reducida porque es cierto que esta plaza cuenta con una entrada habilitada allá pero los vecinos se encuentran en la tesitura de que tienen que rodear toda la plaza y siendo conscientes de que son personas con movilidad reducida pedimos a la delegación correspondiente que se estudie que se realicen los informes pertinentes y se considere si se puede llevar a cabo esta medida para que así se vean también cumplidas las necesidades de los ancianos y las ancianas del asilo de la caridad que tenemos al lado simplemente aportar esta propuesta a don Leopoldo para que la tenga en consideración muchas gracias bien muchas gracias nos hacemos cargo del ruego si me permite señor alcalde como muy bien dice el portavoz de izquierda unidad existe uno de los cuatro accesos que hay está perfectamente habilitado para que cualquier persona con discapacidad o movilidad reducida pueda acceder sin ningún problema a la plaza la plaza de la caridad tampoco es tan grande como para que suponga dar un rodeo a la misma pero es verdad que hay tres de los accesos pues tienen unas escaleras que por ello es difícil que una persona en determinada circunstancia pueda acceder a la plaza pero le puedo decir que ya el técnico correspondiente ha visitado la plaza ha tomado buena nota de la pendiente que supondría el habilitar por lo menos una de las de las de arriba y estamos en ello si hay posibilidad no le va la menor duda de que se hará sin ningún problema muchas gracias gracias señor portavoz pregunta de izquierda unida en relación al antiguo punto limpio tiene usted la palabra sí respecto al antiguo punto limpio la ciudadanía de arcos de las fronteras nos hace llegar una serie de cuestiones en la que hemos podido comprobar tras una visita a las instalaciones las siguientes cuestiones disculpe que tengo abierta la siguiente pregunta sabemos que allí hay una instalación cerca de los de las casas que habitan los vecinos y del antiguo punto limpio la instalación de unas colmenas de abejas que están ocasionando una serie de problemas estos vecinos ya que no solo cuentan con el miedo de que estas abejas puedan atacar como ya han hecho a varios de los vecinos y los niños que se encuentran allí sino que también ocasionan problemas de suciedad por ello los vecinos por favor señor concejal le pido que guarde las formas en el pleno y la segunda vez lo tengo que decir hoy continúe por favor gracias por eso simplemente los vecinos quieren trasladar la pregunta a don Leopoldo sobre si estas colmenas cumplen con la normativa en cuanto a distancia con respecto a las viviendas que es algo que ellos quieren que se estudie también quieren conocer cuál fue la instancia o la entidad que otorgó el permiso a la instalación de estas colmenas porque quieren saber qué persona fue la que decidió dar el permiso para que estas colmenas se instalara en el lugar y también conocer un poco cuál es la posición del equipo de gobierno sobre la instalación de estas colmenas y las quejas de los vecinos creemos que don Leopoldo ya nos ha mostrado su actitud favorable para conocer este problema consideramos que es urgente que se persone allí para conocerlo de primera mano y por ello le invitamos a que tiendas sobre sí tiene la palabra el portavoz de Aipro sí bueno pues como tú muy bien dices he estado visitando el sitio donde están estas colmenas yo no tenía ningún conocimiento de la existencia de las mismas estoy investigando en las dependencias municipales quién ha sido el que ha autorizado esas instalaciones quién lo ha pedido porque no sabemos ni quién es el propietario es verdad que están causando una serie de trastornos a los vecinos de la zona que bueno pues que tenemos que intentar evitar y estamos en el proceso de conocer al dueño con quien autorizó esas instalaciones y en definitiva cuando tenga conocimiento de todas estas cosas se lo hará llegar por escrito es un tema que nos ha llegado la denuncia por varios lados señor portavoz y estamos tratando de averiguar en fin pues las condiciones que está este hombre allí haciendo la explotación de un lugar público que a nosotros no nos conta ningún tipo de autorización ni nos conta ningún permiso para la misma ¿vale? le mantendremos informado a usted y al resto de la corporación después otra pregunta de Izquierda Unida a don Leopoldo Pérez Capella en relación a la petición formulada por la Asociación Arte y Compas déjense la palabra muchas gracias don Leopoldo una vez más me vuelvo a dirigir hacia usted y simplemente informarle de que la Asociación Arte y Compas nos ha planteado una serie de cuestiones en relación a la actividad que llevan a cabo esta asociación que está formada por mujeres del Barrio Bajo del cual usted es delegado nos pregunta que cuál es el estado actual de la gestión para proporcionar un local de ensayo a la Asociación Arte y Compas en el Barrio Bajo que es el lugar donde efectúan sus actuaciones en caso de que aún no tengan local quieren saber también si existe alguna alternativa temporal o solución provisional hasta que puedan contar con uno ya entonces nos planteamos también la cuestión de que nos gustaría saber cuántos locales de este tipo es decir de locales que están habilitados para asociaciones se encuentran habilitados en el Barrio Bajo por si en un futuro nos volvemos a encontrar con algún tipo de esta cuestión por parte de algún vecino o vecina y conocer más adelante cuando usted proporcione este local cuáles son los criterios que se utilizan para asignar este tipo de locales a las diferentes asociaciones a las que se les dé muchas gracias bien pues como muy bien dice estoy perfectamente al corriente de esta asociación del Barrio Bajo que necesita un local para ensayar y le puedo asegurar que estoy detrás del tema que estoy intentando buscar alguna alternativa a esa posibilidad de que dispongan de ese local no sabemos los locales que hay en el en el Barrio Bajo en este momento estoy también indagando en los distintos departamentos que me pueden que me puedan informar y una vez que sepamos los que hay pológicamente intentaremos proporcionarle este local incluso estoy hablando con con colegios y otros otros sitios donde perfectamente podrían estar ensayando el tiempo este que le queda hasta las navidades que es cuando ellos terminarían ya los ensayos porque ya estarían perfectamente preparadas estoy detrás de ellos y le garantizo que procuraremos proporcionarle este local muchas gracias entiendo que la última pregunta ha quedado contestada con la del punto limpio con el tema de las abejas muy bien pues con esto terminamos terminamos esta sección plenaria se ha dicho al principio del pleno que las dos preguntas realizadas por el grupo socialista se habían presentado fuera de plazo una de ellas se presentó el registro el miércoles 20 a la una y cuarto de la tarde y yo entiendo que eso sí está dentro de los plazos establecidos en el RON si no es así cuenta a partir del día siguiente de la presentación los plazos de derecho administrativo son así jueves viernes y lunes entiendo ¿no? como el lunes pleno pero el pleno es a las 8 de la tarde no pero son días a día vale bueno pues en ese caso si me lo permite el alcalde si el RON si recoge preguntas orales hasta tres preguntas orales podemos presentar por grupo se usa la palabra muchas gracias en ese sentido me gustaría preguntarle en este caso al señor alcalde poner de manifiesto que como todos saben en Arcos hay el Instituto Alminares cuenta desde hace años con formación profesional relacionado con la familia profesional de cocina que hace cuatro cursos escolares el grado profesional el grado medio perdón el ciclo formativo no cuenta con la dotación de las salas de cata y que este es el tercer curso consecutivo que que el ciclo formativo de grado superior en dirección de cocina no cuenta con la dotación de cocina tanto el delegado territorial anterior como la delegada actual han acudido a Arcos han visitado al centro y han puesto de manifiesto que pronto se tendría esa dotación de la última visita si no me equivoco hace aproximadamente un año y que yo sepa no ha habido cambio alguno el gobierno anterior ya le requirió a la delegada que bueno pues que adjudicase por vía de urgencia y no tuvimos respuesta y mi pregunta es la siguiente se ha requerido ya por parte del gobierno municipal a la delegada territorial de educación para que dure una solución inmediata al alumnado y en caso de ser así ¿cuál ha sido la respuesta y cuáles son los plazos yo creo que se me escucha que cuáles son los plazos previstos si me la puede contestar bien y si no puede le digo es cierto que usted ha hecho referencia al RON que sería en este caso una norma subsidiaria del reglamento orgánico municipal teniendo una norma más específica en función del principio de jerarquía normativa tendríamos que aplicar el RON pero no tengo ningún tipo de inconveniente en este caso sin que sirva en el artículo 59 señor alcalde habla de las preguntas por escrito que tienen que presentarse con tres días de antelación pero en el párrafo siguiente hace referencia a que las preguntas orales tendrán una limitación de tres por grupo los robos inscritos son ilimitados exacto orales hace referencia a los orales no obstante cada grupo municipal únicamente puede presentar hasta tres ruegos orales y contará con un máximo de dos minutos para la posición del total las intervenciones se producirán en orden creciente de representación y luego las preguntas tienen el mismo régimen que los ruegos y ahora si nos vamos a a la legislación supletoria lo que creo que te dice es que si las preguntas son presentadas oralmente la tal vez se puede reservar y contestarlas en este o en el correcto no tengo ningún tipo de problema en contestarle lo que sí por el buen funcionamiento y el orden del pleno lo que os pido es que lo hagáis con tiempo que no hubo ningún tipo de problema en que todo vaya como tiene que ir también es cierto que no entiendo muy bien cómo se pide tres días de antelación para presentar una pregunta por escrito y después te deja presentar tres preguntas de forma oral una observación simplemente jurídica preguntas escritas de hecho el real decreto el ron se habla del día nuestro ron habla del día que por lo tanto prevalece pero en ambos casos se habla de preguntas y de ruegos orales y la única diferencia es que hay una limitación de hasta tres a mí me va a sobrar una muy bien bueno no tengo ningún tipo de problema en contestar en contestar la pregunta porque efectivamente es un tema que particularmente me he tomado con responsabilidad porque conozco conozco perfectamente pues el ciclo formativo y el problema que tiene ya desde hace desde hace unos años y efectivamente este alcalde mismo se ha puesto en contacto con la delegada territorial para preguntar pues cuáles van a ser los tiempos para dotar efectivamente de contenido material al ciclo formativo y la delegada territorial no sé hasta dónde tienen ustedes la información me traslada también pues su interés en que este ciclo esté cuanto antes funcionando que además no tiene sentido un ciclo que está aceptado y que está dotado de presupuesto la dificultad que se ha encontrado es cuando se han sacado las licitaciones públicas al tener el material que se va a comprar ser tan específico porque estamos hablando de un material de cocina muy concreto y cosas que no tiene cualquier suministrador pues ha encontrado problemas a la hora de hacer los lotes de tener gente que concurran al concurso público a la licitación y poder adjudicarse estos materiales y así dotarlos de contenido no obstante estoy hablando de información de hace aproximadamente un mes te lo digo sin ningún tipo de problema y me comprometo con usted a darle por escrito si quiere la información cuanto antes lo que me ha explicado es suficiente si le agradezco que todo lo que pueda agilizar porque yo estuve un año y no lo conseguí agilizar la delegada no me dio respuesta y si lo consigue pues yo te lo agradezco créame que también es una preocupación ferviente de este alcalde que cuanto antes esté funcionando el ciclo formativo por el bien de nuestra gente que tengan una formación complementaria profesional y además con el ajo que tiene la hostelería y que tiene el ciclo formativo que se está prestando le agradezco la aportación le agradezco la pregunta y no se preocupe que le daré reporte en cuanto lo tenga que tengan buenas tardes tengo otra pregunta tengo otra pregunta si vengo hasta tres bueno pero en este caso si me permite vamos a permitir una única pregunta y ya para el siguiente en el reglamento señor alcalde usted es cumplidor de la norma usted pregunte y ya veremos la respuesta la diferencia es que la que presento por escrito con antelación que viene en el rol el alcalde está obligado a contestarla en esta sesión y las que se formulen sobre la marcha o si la antelación debida pues el alcalde se reserva a contestar la hora o en la siguiente así es le agradezco señora secretaria la aclaración lo conocía pero me parece importante que lo conozca también el resto mi segunda pregunta y me limito a los dos minutos que dice el rom tenemos comido unos cuantos minutos pero no en la pregunta en el enunciado sí el pleno de la diputación provincial aprobó el pasado miércoles el reparto del remanente de la diputación para inversiones en los distintos municipios mi pregunta es concreta y es directa le ha avisado la presidenta de la diputación a este alcalde y le ha dado un plazo para que presente proyectos para que pudieran ser beneficiarios en esa modificación presupuestaria y en el caso de ser así ha entregado el ayuntamiento algún proyecto para que hubiese sido beneficiario y se ha quedado fuera porque de hecho no ha entrado en ningún caso como lo han hecho los municipios de Jerez Ubrique Algeciras Cádiz El Puerto Paterna Guadalcacín Chiclana Setenil Trebujena Jimena o La Línea tiempo muy bien pues efectivamente la presidenta personalmente se ha preocupado de llamar a este alcalde para ver si tendríamos algún tipo de inversión que pudiera ser recogida en el remanente de tesorería y en este caso con las condiciones que el remanente exigía para presentar los proyectos no se adecuaba ninguna de las exigencias que nosotros le hemos hecho a la Diputación Provincial pero si os puedo adelantar que a cargo del próximo presupuesto de la Diputación de Cádiz le hemos pedido inversiones importantes y que van a hacer para un cambio radical en nuestro pueblo así que no se preocupe que señora María José usted no tiene la palabra ¿vale? Muchas gracias No se preocupe que la Diputación de Cádiz está alerta y encima de las necesidades que tiene Arcos de la Frontera y este alcalde es el primero en pedir para el bien de nuestro pueblo y os puedo adelantar señora María José la segunda vez que le llamo la atención por favor un poco de decoro usted no tiene la palabra ha tenido toda la tarde para poder decir lo que quería ahora tiene la palabra la señora Carrera no se preocupe que pronto tendrán buenas noticias de Diputación para proyectos estratégicos de nuestro pueblo les deseo a pesar de todo feliz feria y que disfruten con la familia buenas tardes gracias gracias Gracias.